Vamos al contacto telefónico con Jimena Rincón, senadora de la Moncasa Cristiana y miembro de la Comisión Mixta que aprobó la admisibilidad del postnatal de emergencia. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica, muy buenos días a todos y todos los auditores. ¿Qué va a pasar con el postnatal de emergencia ahora que se aprobó en la Comisión Mixta? Porque, entiendo, vuelve a las respectivas cámaras, pero ya fue rechazada por el Senado, fue aprobada por la Cámara de Deputado. ¿Cuál es el futuro que tiene esta ley? A ver, primero decir que la el proyecto de ley no ha sido rechazado por el Senado. El Senado todavía no lo ha declarado inadmisible, perdón. Exacto, exacto. Importante para que todos sepan y se entienda el procedimiento. Sí. Como como el Senado rechazó su admisibilidad, que es algo que es bastante irregular, pensando que la mesa lo había declarado admisible, por lo tanto, debió haberse tramitado, pero rechazado que fue en su admisibilidad, se constituyó la Comisión Mixta que tenía que pronunciarse por la admisibilidad o no del proyecto. Sí. Y en una sesión, tuvimos dos sesiones, en la segunda se escuchó a expertos constitucionalistas, y luego votó la Comisión y votó con siete miembros de ella, hombres y mujeres, a favor de la admisibilidad, y tres en contra. ¿Qué es lo que viene ahora? Vuelve el proyecto a, perdón, va el informe de la Mixta sobre admisibilidad a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, quien tiene que pronunciarse, según nos han contado las diputadas con las que estuvimos conversando el día de ayer hasta tarde, lo ven el día jueves de esta semana. Ya. Y el informe, si es aprobado, vuelve al Senado para ser también votado, y nosotros debiéramos, y es lo que queremos que ocurra, que se vea lo antes posible para dejar esta discusión de forma y entrar al fondo, debiéramos verlo la próxima semana, no más allá del martes. Si el Senado concuerda con el informe de la Mixta, entonces se va a la Comisión de Trabajo, la Comisión de Trabajo del Senado revisa el proyecto y nos pronunciamos sobre el fondo en la sala una vez que la Comisión lo despache. Ya. Después le voy a preguntar en términos de votos cómo está la cosa, pero para que nuestros auditores queden bien informados. Este proyecto en el fondo básicamente lo que quiere es extender el postnatal durante el periodo de la pandemia, porque las mamás evidentemente no pueden cuidar a sus hijos en esta circunstancia, o sea, no pueden salir a trabajar y dejar a los niños en el cuidado de no tienen con quién con quién dejarlos, digamos. Recuerda, Mónica, que no hay salas cunas funcionando, no hay jardines funcionando, entonces obviamente alguien tiene que quedarse con ese menor. Y si la madre trabaja, la verdad es que tiene que optar entre perder el trabajo y cuidar a su hijo, y es una opción que es cruel. Y cuando tenemos obligaciones, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad, lo obvio es que vamos a quedarnos cuidando al hijo. Ahora, para que esto avance en el Senado, para que sea declarada admisible, se necesitarían al menos tres votos de senadores de centro izquierda que rechazaron la admisibilidad en un primer momento, y que voten en esta ocasión, que cambien su voto. ¿Usted cree que esos votos están? Incluso también que el senador Alejandro Guillén no se ausente, porque se ausentó, y él está a favor. La verdad es que no se ausentó, eso fue una larga discusión ayer, respecto de lo que ocurrió con el sistema telemático de sesiones. Ya, falló. No pudo votar, falló. Y ayer nos pasó con el senador Huanchumilla, que tampoco pudo pronunciarse en la segunda votación que se tomó respecto de los changos y su incorporación o reconocimiento como pueblos indígenas. A ver, necesitamos tres votos, de donde sean, la verdad es que para estos efectos da lo mismo, pueden ser votos de gobierno, pueden ser votos de oposición. Y lo importante es la discusión respecto de la admisibilidad del proyecto. Y yo creo que, y soy una convencida, estaba convencida antes, más convencida ahora, después de escuchar a los expertos, que hay suficiente sustento como para poder sostener la admisibilidad de este proyecto. Por lo que significa, por las obligaciones que tenemos constitucionales, por las garantías que debemos dar respecto del cuidado de los niños y niñas en nuestro país, en fin, por una serie de consideraciones que los profesores que ayer expusieron, de manera de verdad importante, entregaron desde el punto de vista de la constitucionalidad de estos proyectos, pues son varios proyectos refundidos en uno. Ya, pero también va a necesitar votos en la centro-derecha porque, por ejemplo, el senador Osandón, que votó a favor de la admisibilidad, ahora tiene COVID-19, así que probablemente no va a poder ir a votar. Bueno, ayer hablábamos con Jimena Osandón, la diputada, su hermana. Sí, su hermana. Nos dice que, gracias a Dios, estaba mejor ayer en la tarde, y que el Cote, salvo que la situación sea muy, muy crítica, ella cree que va a participar en la votación, y nosotros la verdad es que también esperaríamos que Osandón, el senador Osandón, pueda participar. Pero también creemos que hay otros parlamentarios que podrían, no solo como el senador Guillés, sino que otros colegas que podrían, con los informes de constitucionalidad, revisar su voto y poder acompañar esta idea de admisibilidad, y que se revise después en la discusión de fondo, ya del proyecto probablemente tal, lo que significa los impactos, su implicancia, pero sobre todo lo que significa desde el punto de vista de cumplir con la garantía de proteger a los niños y niñas de nuestro país. Ya, y por último, ¿por qué es mejor este proyecto que el que propuso el gobierno, que además protege a los niños hasta seis años? Yo creo que no se trata de que sea mejor, Mónica, son cosas distintas, yo no he revisado todavía el detalle del proyecto del gobierno, y creo que obviamente tenemos que verla, verlo. Es que en general las mamás que están protegidas por el postnatal son pocas, y son, suelen ser de los sectores más acomodados, más que de los más pobres, porque suelen ser las que tienen contrato, para empezar. A ver, el sentido del postnatal, del pre, postnatal y parental, es un sentido de protección, tiene dos fuentes, uno, obviamente la protección del niño y niña, y dos, la protección de esa mujer trabajadora. Ese es el sentido del beneficio, sino obviamente uno no tendría por qué pensar que tiene que darle una remuneración a una mujer que ha sido mamá si no trabaja, porque está cuidando a su hijo, no tiene que cuidarle el empleo, y obviamente una persona que trabaja, que se desarrolla en el mundo laboral, que tiene ingresos y producto de la maternidad, no puede durante un tiempo determinado seguir trabajando, uno no puede decirle, sabe que usted no tiene derecho a remuneración, porque la contribución de la maternidad es tremendamente relevante en los países, tiene impacto económico, un país que no tiene hijos, que baja su tasa de natalidad, tiene efectos económicos negativos, entonces hay que cuidar a esas mujeres, y cuando esta discusión se hace y se dice, no, no corresponde porque esas mujeres ganan dinero y no hay que, perdón, si tenemos que cuidar el aporte de esas mujeres en la sociedad y en la economía, y por lo tanto tenemos que cuidarle su fuente de ingreso, y reducirlo a lo que muchos dicen respecto de que es regresivo, que es inequitativo, es no entender el sentido del beneficio, y es la protección a la maternidad y a la remuneración de esa mujer, que contribuye al desarrollo del país. Entonces, y además los niveles de ingreso de las mujeres que trabajan son disímiles, y las de altos ingresos corresponden solo un 3% del total de mujeres que reciben el postnatal o parental, y en este caso sería el subsidio postnatal de emergencia. Entonces yo, Mónica, creo que uno puede jugar con las cifras, pero lo importante de esto es decir, ¿a quiénes estamos protegiendo? A mujeres que han sido madres y que aportan a la economía en su doble sentido, en su labor como trabajadoras, pero también en el aporte que hacen al tener hijos, y eso hay que cuidarlo. Respecto del proyecto del gobierno, el proyecto del gobierno es importante porque, claro, incorpora a los menores de 6 años y la protección a los padres de esos menores, pero con un aporte de ingresos bajo. Nuevamente caemos en la discusión del IFE, el ingreso familiar de emergencia o el subsidio de desempleo que va disminuyendo, ¿no es cierto?, en el tiempo y llega a ser un 25% del total de la remuneración, en fin. Pero aquí estamos diciendo, ¿qué pasa con las mamás que tuvieron hijo ahora? Que está venciéndole su postnatal, que ya les venció, que ese bebé no puede quedarse solo y no puede ir a la sala cuna porque están cerradas por las normativas, ¿no es cierto?, de sanitarias. Tenemos que decir que la mamá sabe que usted no va a tener ingresos porque esa mamá no puede dejar de cuidar a su hijo. Sí. Y entonces la diferencia es sustantiva. Senadora. Y dejamos, perdón, y dejamos Mónica siempre al final la clase media fuera. Es que eso le quería preguntar. Le quería preguntar respecto de eso porque el gobierno está anunciando que va a dar medida en apoyo a la clase media. Básicamente se están proponiendo dos opciones. Una, un crédito, créditos blandos para la clase media, y la otra opción es de retirar 10% de los fondos de la AFP. Entiendo que usted es una de las impulsoras del proyecto de los 10% del fondo de la AFP. ¿Qué le parecen estas opciones? ¿Por dónde tendrían que ir las ayudas a la clase media? A ver, yo en marzo, anticipando lo que venía, no porque yo sea bruja, ¿no? A pesar de que de repente me dicen que soy bruja, ¿no? Sino que porque veía, igual que tú, Mónica, que lo has dicho, muchas veces veía lo que estaba pasando en Europa, en Asia, y nosotros venimos dos meses después de ello, atrasados, digamos, detrás. Por lo tanto, uno decía, esto se va a prolongar. Y la pregunta era, ¿qué vamos a hacer con todas las personas que son de clase media, que no califican para el ingreso familiar de emergencia, que no califican para el bono COVID, que, en fin, que han quedado fuera el FOGAPE, tú miras los números y la verdad que es de verdad el terror lo que está pasando ahí, hicimos un cuadrito, pues te lo voy a mandar. Uno va viendo que muchas personas en nuestro país que contribuyen con su impuesto, que contribuyen con su trabajo, quedan fuera de los aportes del Estado. Y uno dice, sí, está bien, a los vulnerados, a los más vulnerables, los tenemos que apoyar. Pero también en una situación de pandemia hay que apoyar a la clase media y por eso yo planteé en marzo un proyecto de ley que sabía que era inadmisible, que pedimos al patrocinio del gobierno para que las y los trabajadores que tienen fondos en sus cuentas de ahorro de capitalización individual pudieran hacer uso del 10% de esos ahorros. ¿Por qué? Porque son personas que tienen compromisos, sus dividendos, sus contribuciones, los colegios de los niños, la alimentación, en fin, no voy a hacer la larga lista, ¿no es cierto?, de compromisos que tienen las familias en nuestro país. Y no les llega ayuda. Entonces lo lógico es que puedan recurrir a sus ahorros y que dependiendo del nivel de ingresos que tengan, si logran recuperar o no su trabajo el día de mañana porque han quedado cesantes, en fin, devuelven o no ellos mismos al fondo o el Estado se los pone. Yo me alegro que, por fin, muchos que eran totalmente negativos a esto se estén abriendo a la discusión. Porque no podemos en una sociedad dejar a nadie fuera. No los podemos dejar abandonados. Esa es nuestra responsabilidad como Estado, como Presidente de la República, en el caso del Presidente Sebastián Piñera, como legislador en el caso nuestro. ¿Y qué es lo que yo propongo? Primero, el que estudiemos el tema del retiro del 10%. Segundo, que aprobemos este postnatal de emergencia. Tercero, que revisemos medidas, como por ejemplo, la ley que todavía no promulga el Presidente de la República del no corte de servicios básicos. Y cuarto, que revisemos una serie de obligaciones que las personas tienen que cumplir hoy día como el pago de contribuciones, el pago de impuestos, en fin, que les hagamos más liviana la mochila. Si no tendemos la mano, vamos a tener una situación crítica, ya lo veía ayer o no. Ayer creo que salió en un programa de televisión. La nueva pobreza, la clase media va a ser la nueva clase pobre en nuestro país. Porque es muy fácil caer en la pobreza. Muy bien, muchas gracias senadora Jimena Rincón. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, son las 7 de la mañana con 58 minutos, pero le agradecemos su conversación con Duna en Punto. Que esté muy bien, buenos días. Muchas gracias a usted, buenos días.